Si tú quisieras intentarlo de nuevo, yo te regalaría un corazón entero, yo dime que sí, ¡Ay qué feliz! ¿Cómo te quiero el corazón? ¡Ya sé! 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 Te perdono Si las lágrimas pude Cuando ve que a tus ojos Sala tu lágrima y salte Ese día te perdono Bueno estamos para presenciar Ya lo que Bueno pues Ya la última carrera Del programa Ok aclarando Y tenemos este servicio social Si alguien se encontró Un guiavero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 2, 3, 4 1... ¡Gracias! Qué chulada de animal, de que no sé cuánto cuesta Por estar mirando alto a Coñáten, se enfuse a la fiesta El picote es de Don Chuy, y espero que no se ofenda Pero duro que lo venda A todo le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara Decía Don Chuy, no lo compran, ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a escargar Nomás con ver el caballo, la mirada se congela No había tordillo más, vino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Cómo le fue en Compostela Y puro cuarto de Villa Viejo No le gustaba ir atrás, siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante